Aquí suenan púmulas retrocumbias El baúl de Lalo Amigo, ¿te acuerdas de aquella mujer? De la que yo tanto te hablé ¿Recuerdas que yo lleno de amor y fe? Por su amor todo lo dejé Pensando en mi vida qué hacer Resulta que a su gran amor le fallé Y de ella mejor me alejé Y hoy sufro Pues es una buena mujer Para un hombre que por placer Su vida está echando a perder Volví a la bebida Volví a la jugada A la mala vida Volví a las andadas Y hoy que estoy sin ella Me arrepiento y lloro Créemelo mi amigo Lo he perdido todo Amigo, ¿te acuerdas de mi amor? ¿Te acuerdas de aquella mujer? ¿Te acuerdas de aquella mujer? De la que yo tanto te hablé ¿Recuerdas que yo lleno de amor y fe? Por su amor todo lo dejé Pensando en mi vida y qué hacer Resulta que a su gran amor le fallé Y de ella mejor me alejé Y hoy sufro Pues es una buena mujer Para un hombre que por placer Su vida está echando a perder Volví a la bebida Volví a la bebida Volví a la jugada A la mala vida Volví a las andadas Y hoy que estoy sin ella Me arrepiento y lloro Créemelo mi amigo Lo he perdido todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!